¿Nombre? ¿Cómo no? ¡Ojito! ¿Ese pack de motores, la neta amigos? ¿Ese pack de motores el que está haciendo el Danny Gameplay? ¿Se está rifando el físico? Como no tienen idea O sea, yo pensé que era... Copiar, pegar, copiar, pegar Pero no, hay que cambiar también nombres de los archivos ¡Ay, guas! Este güey tiene una dislexa bien perra ¡Claro que no! ¿Ojo? ¡Claro que no se ha ido! ¡Claro que nunca te vayas de mí! ¡Claro que no se ha ido! 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 Más pinche loca Pero bueno Pero si, ¿a qué te refieres Como que te pones loquita? O sea, entiendo Que alguna vez me dijiste Es que mis hormonas Andan muy alborotadas Pero pues recordemos que las hormonas actúan de diferente manera Aguas Algunos te ponen Algunos días te ponen triste Otros días feliz Y así, ¿no? Dice No manches, de 10 comentarios Lesbiendos Oh, qué caray, ¿ya ves? Mis cambios de amor No, hombre, Toxy Tú lo que deberías de hacer, Toxy Sería comer mucho chocolate Ocito Dice Hasta yo me caigo mal En serio Vaya, vaya Dice ¿Qué diferencia hay entre los hombres y las feromonas? Según yo, las feromonas Son O vienen De parte de la mujer, ¿no? El hombre, pues es el hombre ¿Qué? ¿Qué? Quítate Sapo Uy, no Lo bueno es que no pasó nada Deja que llegue la menopasia Ay, quiero ver Ay, quiero ver Que el que los Nah, espérate No, ya cuando El día En Que alguien Tenga que llegar A la menopausia Mejor que nos avise La neta Dice Dice Con este güey no se puede Oh, visto También Entiende Marito Me vengo Despertando Aguas Es neta Es neta Ay, no No, no, no No entiendo No entiendo Dice Las feromonas Vienen Vienen del sudor De la orina O de la saliva De las Hormonas Te transfirmen Te transfirmen de forma Interna Por medio De la sangre Dice ¿Dónde? Mira a la izquierda Ah, es que Oh, perdóname Vengo levantándome Con pilla Oh, ya ves Ya ves Gracias por ese Gracias por ese like ¿Qué onda Mar? ¿Cómo andas? Bienvenidos Saludos Toxiquita Colo Y los jóvenes Besándonos Ojito Las feromonas Eh, ustedes A diferencia De los hombres Oigan Pero no estamos En tema De biología Jejeje Que la neta Omar Guzmán Dice Saludos Bro Que la neta Si no estuviera Yo aquí Estuviera estudiando Eh Médico general En la especialidad De cirujano Aguas Alguien está golpeando ¿Quién está golpeando? La pared Nombre Galáctico Warming Este ¿Qué? ¿Cómo? Bienvenida La Bienvenida A pingüinito Omar Guzmán Ah, es neta Omar Guzmán Es el pingüinito Vaya, vaya Pues no sé ustedes Muchachos Pero Pero yo digo Que ya No Ya O sea Ya nos toca Un buen Comboicito Planeta De planeta Dice No le digan A la prima ¿A cuál prima? ¿A la que se le arrima? ¿O cómo? ¿O cómo? Tengo que actualizar los boom Moves de tráfico Dice 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 Si es que como lees Comprendes Ya me imagino Quitando un riñón En lugar de una muela En lugar de una muela No, güey No se puede Porque la muela Pues es un hueso Y el riñón Se parece Al pulmón Dice Ella ya ni le interesa Ya ni viene Ojito O sea ¿Literalmente Que me voy a ir Nublado Todo el día No, hombre ¿Y a qué horas Va a salir el solecito? Ojo ¡Hala! Gracias por esas Diez estrellonas Muchísimas gracias Dice Saludos para todos Gracias Eh Omar Alias El pingüinito Si no Estoy en lo correcto Omar es el pingüinito Saluditos Déjenme bajar Déjenme bajar Una más La neta La neta La neta Amigos Les agradezco Mucho Mucho Su apoyo De verdad Y pues Esperamos La verdad Que un día De estos Nos volvamos A juntar Todos los Los zapitos Truquín Para ir a dar La neta La neta La neta La neta